Mira, luego empecé la acción Ah, así puedo salir Parece que ese juego no está en español todavía Ok, aquí se ve que hay más luz, me agrada ¿Encinde tu computador? Me imagino que soy el recepcionista, ¿no? Me confundí con el de oficina Checa el mensaje del computador Lo normal, bueno No hay nada interesante Esto lo esperé por un cliente Sí, pues soy recepcionista ¿Me puedo sentar? ¿Quién rayos va a entrar en este lugar a... Como las... ¿Quién es ese vato? Manches, ese es Hellboy Ah, no es una MOC Como se diga Es un impostor Este vato es el malo ¿Qué pasó? Sí le di, ¿no? Pues le estoy dando, ¿no? No entiendo Hay que darle algo, creo ¿Por qué no me...? ¿Ves? Hay que darle algo Sí, sí Mi culpa Una caja Ok Creo que soy de algún... Quédalo aquí De algún departamento O algo así Tú eres el malo, ¿verdad? Tú eres el malo Ay, me espantó ese vato Es que normalmente desaparecen Pero ese vato se... De hecho dar toda la vuelta Hay que ir por... Ok Pensé que hay que agarrar su orden Pensé que eran armas Pero no son volantes Ok Estás viendo refacciones Bueno No está mal Hay que limpiar el lugar Ok Tengo que agarrar una escoba O lo limpio así con la mano Con la mano Ok Y luego se ensució Mágicamente Estoy viendo dónde están los otros dos fondos Pero creo que están en el otro lado Sí Son tres, eh Cuatro Este estaba aquí No lo ve Aprovechando, ¿no? Que estoy aquí No te lo son dos Faltan... En la siguiente habitación Es el almacén O lugar de descarga Creo Acá hay una puerta Perfecto Espero más este... Clientes Como que vi a alguien No sé Tal vez fue la silla No sé Ya llegó Vamos por su pedido Una llanta Genial Si es de refacciones Ok ¿Es Halloween? ¿O por qué tienen máscara? No entiendo ¿Por qué no son gente normal? Y lo que entendí Bueno, lo que vi Tiene como metal Qué raro Lo que entendí Es que no hay noches No entiendo Ahí viene otro comprador Vamos por Su pedido Hay que darle su orden Lista Ok Hay que... Revisar un mensaje Me imagino, ¿no? Checa el mensaje En el computador Sí Tu tiempo de escapar Se acabó Creo Es como apagar, ¿no? Como turno terminado Noche 2 Nada real Creo que dice Si me piden escapar No tengo la menor idea ¿Para dónde tengo que ir? Ok Es el jefe Oh, por Dios Es el jefe Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Solamente sigo al juego Lo que quiera que haga y ya Vuelve el computador O enciende el computador Hay que encender el computador Ok Espero a más clientes Bueno, pues me voy aquí Aprovechando, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, se buggeó Es un pescado Bueno No juzgo Vamos a darle esto Es genomano Vamos a darle esta cosa Bueno Bueno, pues lo mismo Me quedo aquí No hay problema Ahí llegó otro Vamos a ver qué quiere Es un policía Parece que su carro Se la averió Y se le pide ayuda Sí, es un policía Ni por ser Está enojado Me espanto Creo que quiere agua Quiere agua ¿A poco soy sirviente? Pero bueno Montale el vato Te asusto Te asusto Te asusto Hay que checar más mensajes Ok Checa el mensaje En este tipo de juegos Hay que siempre escapar Porque si te quedes En un lugar aquí Si te escondes El vato sabe que estás aquí Y te mata No es buena idea Todo es el pescado A ver Vamos a ver ¿Qué quiere ahora? ¿Documentos? No entiendo Por qué alguien Quisiera documentos Pero bueno O por qué reyes Yo guardo documentos Y los entrego No entiendo Pero ten Ok Hay que restaurar Su ordenador Ah El internet Sí, sí, sí Ya me voy ¿Por qué brinqueza? Checa las órdenes ¿No? Dice Quizás Eso no lo alcanzo A ver bien Imagino que el jefe Se petateó Es como Tú eres el siguiente No sé En este tipo de juegos Es algo así Quiero ver al jefe A ver si ya se Se lo petatearon Oh, está durmiendo Una de las dos Bueno Lo malo es que ya No va a haber paga Vámonos Noche tres La noche más peligrosa De todas Y ya no está el jefe No sé quién me está hablando Dice jefe Pero no lo veo Hay nadie Estoy hablando Con el fantasma Del jefe Me enciende el computador Espera a los clientes A través de las puertas Vamos a esperar al vato que venga Creo que hay que ir a un volante Creo que es un volante Mira un minion Que clientes más raros, ¿no? Así puedo ver todo Otra vez el mismo, qué raro Vamos a ver qué quiere Quiere cajones Cajones de archivos A través de la silla Ok, hay que checar el nuevo mensaje Perfecto El router El del internet está desconectado Otra vez, hay que resetearlo Si es el del internet, ¿no? Creo que sí, no sé Hay que checar el nuevo mensaje Perdón Bueno, es lo mismo Hay que seguir esperando por más clientes Por eso no viene Ahí viene A ver, ¿qué va a querer esta vez? Este Otro volante El minion parece que les gustan los volantes ¿Por qué no puedo pasar? Algo me está señalando más Aparte del volante Oye, no me dejes solo Me imagino que el generador va a estar afuera No Está súper lejos Aquí va a valer Aquí va a valer, eh Pero me dejes, me pongo Desde aquí Y para echarme a correr Todo lo que pueda Vamos de aquí Ok Ok ¿Por qué está apagado? Ya lo resete Llama al jefe Oh, el jefe Me está ahí diciendo ¿Por qué estás llamando hasta ahora de la noche? Algo así Hola jefe Perdón por la llamada Pero tengo un pequeño problema Más o menos creo que es lo que dice ¿Qué está pasando? ¿O qué está pasando? El generador está roto Y creo que necesito repararlo O algo así Eso yo no lo entiendo Pero creo que quiere que lo arregle O después llámame Algo así dice Perdón Pero algo está pasando aquí Ay, como que ¿Qué pasó? Espera más clientes Dice Ahora me están en medio Meterme ahí Voy a morir Ok Viene el pescado Quiero una caja No sé por qué Pero Una caja Casi me quedo atorado Casi me quedo atorado Escucha Escucha Otro teléfono Ok El jefe lo reparó creo Perfecto Perfecto O creo que no Ok Sal afuera y paga el Al reparador de Al que reparó el Generador Y algo me dice Que no va a estar vivo Voy a morir Voy a morir Voy a morir Si llego Correr o esconderte Correr Escapé o morir Me quedé pensando Un ratito Dije ¿Qué hago? Pero el jefe dice Corre Imagino que sobreviví ¿No? Corredor No sé Final de correr No entiendo Pero creo que sobreviví Porque no me mato Eso es lo bueno Me quedé pensando En un ratito Dije ¿Qué hago? Pero ya cuando Lo hago Dije Dijo Corre Pues corro La experiencia De la minería Ya lo fue